Una vez estuvo cerca el amor de las alas y el misterio de gustarse en el espejo y esa vez no supo nada del dolor por las alas y los vuelos poco a poco fue creyendo y el mar la lluvia y los balcones oliendo a carmín y el libro de los besos y las flores con todo y por ti pero dudó otra vez estuvo cerca el amor y las fuentes y las caras no existían ni contaban y esa vez se hizo más fuerte y no dudó y las horas encantadas ni corrían ni cazaban y el mar la lluvia y los balcones oliendo a carmín y el libro de los besos y las flores con todo y por ti pero lloró cuantas veces cerca del amor casi lo tocó y lo acarició y casi estuvo cerca de abrazar salvo y se escapó una vez estuvo cerca del amor si es que estuvo cerca del amor luego fue que estuvo cerca del amor y el futuro no pensado se hizo enorme y hubo un árbol y esa vez como un ángel no lloró y el amor tomó su mano y fue un niño y fue un anciano y el mar la lluvia y los balcones oliendo a carmín y el libro de los besos y las flores con todo y por ti pero temió cuantas veces cerca del amor casi lo tocó y lo acarició y casi estuvo cerca de abrazar salvo y se escapó una vez estuvo cerca del amor si es que estuvo cerca del amor si es que estuvo cerca del amor casi lo tocó y lo acarició y casi estuvo cerca de abrazar salvo y se escapó una vez estuvo cerca del amor si es que 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 estuvo cerca del amor ¡Gracias!